hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de sagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo el top 12 de fragancias con notas de rosas ya por ahí en la cajita de información les voy a estar dejando el link de algunos vídeos donde les hablo de ciertas fragancias que contienen exclusivamente una nota aunque pues no es la que entre que destaque o no destaque tanto pero ahí está presente así que por eso los invito a que pasen y chequen esos videítos y pues las rosas son unas florecitas que inspiran bastante verdad comúnmente se regalan cuando andan cortejando a la pareja en aniversarios la verdad es de que son muy muy hermosas y además pues son este dentro de lo que viene siendo pues digamos en el ámbito romántico muy presentes son fragancias que de cierta manera con la nota de rosas brindan un aporte muy sensual son estimulantes muy femeninas y pues también lo que es el aroma de las rosas llega a ser estimulante refrescante depurativo porque también el agua de rosas el aceite de rosas es utilizado mucho en lo que viene siendo para tratamientos de piel con acné o resequedad extrema entonces las rosas son muy benéficas además de ser unas flores muy bellas y pues vamos a comenzar con este top 12 con la primera que ya se las he mencionado en varios vídeos y es la seducción de arabella esta hermosa fragancia que tiene notitas de rosas y también sus toques de flor de naranjo pero los invito a que pasen y chequen ahí también las la lista de reproducción donde vienen los las reseñitas de estas fragancias para que pues sepan más ampliamente sobre ella pero es muy rica la verdad es que es de una de las fragancias que también se encuentra dentro de mis favoritas del catálogo de arabella además de que pues es súper económica muy accesible es muy versátil se puede utilizar atemporalmente y pues esa es la primera que les muestro otra que también está muy bonita el diseño es el de la virgen de guadalupe aunque esta fragancia no tiene atomizador viene así pero tiene un aroma bien rico a rosas es simplemente un aroma a rosas no se siente una combinación diferente le quiero quitar el este pero aquí yo le hice un orificio ahí si se llega a apreciar para poder este retirar la fragancia y es un aroma tal cual simplemente un perfumito a rosas no se le siente así alguna otra combinación sino que es un aroma a rosas 100% muy muy rico y muy bonito el frasquito también otro aroma similar que no tiene así como que una combinación es el de rosas rojas de la línea floral secrets de fuller aunque esta pues no tiene tampoco atomizador viene así con este tipo de aplicador pero es un aroma 100% a rosas rojas a pétalos de rosa no se le siente tampoco por ahí alguna otra combinación y es atalcadita de verdad es un aroma a rosas rojas huele es una rosa roja natural y es el mismo aroma de esta fragancia muy rica pero lástima que dura muy poquito la verdad es que no es de mucha duración y me gusta bastante porque no tiene tanta graduación de alcohol como algunas otras que si se sienten muy alcoholosas y la cuarta fragancia es la de la línea de arabella esta es la roces by arabella que vienen así con su diseño de su tapita en forma de florecita y esta fragancia también es súper riquísima tiene bastante esa nota de rosas pero ya es como que una rosa combinada como con jazmín y florecita de naranjo pero también es muy muy rica no es el aroma este de rosas rojas este es como que una rosa blanca pero muy rico también hay súper presente la notita de rosas como quinta fragancia inspiración que vendría siendo prácticamente le falta un poquito para que fuera el dupe de seducción pero es un aroma también muy rico que destaca también sus notitas de flor de naranjo y lo que son las rosas y ella una clásica dentro del catálogo de fuller es muy versátil hermosura son aromas que se pueden utilizar atemporalmente y más aún en invierno se disfrutan bastante también como sexta fragancia agua de aromas que es la amor una delicia de fragancia esta fragancia es de mis favoritas también dentro de la colección del agua de aromas tiene notitas de vainilla pero también tiene unos toques ahí frutales y aciditos como la bergamota pero está súper presente el aroma de las rosas en combinación con las violetas súper exquisita que se las mega recomiendo y otra fragancia pretty rosé otra fragancia tristemente descontinuada dentro del catálogo de fuller pero que es una bomba sensual de aroma a flores en especial lo que es las rosas aunque tiene una combinación ahí con el jazmín pero las rosas súper presentes me encanta que también tiene unos toques de sándalo una exquisiteza y desgraciadamente fuller la descontinuó espero que pronto la vuelva a introducir en su catálogo otra delicia que también tristemente descontinuó fuller y tiene unos toques de rosas muy deliciosos es sophie rosé esta fragancia tiene unos toques florales verdes también no es así como que una rosa súper atalcada pero si se siente ahí está presente las rosas pero como con un toquecito ya más fresco más relajado pero igualmente romántico seductor pero con también ese toque alegre divertido juvenil que me fascina y pues ya no lo he usado tanto pero ya voy a usar las hermosuras porque también no quiero que se me vaya a echar a perder aunque ya tiene un buen tiempo pero se sigue conservando con el mismo aroma lo que sí es que veo que se está aclarando un poco porque era de una tonalidad un poquito más rosa pero de verdad es un aroma exquisito déjenme saber en los comentarios si ustedes la conocieron si les gustaba o no y después vamos a continuar con la número 9 que es la de fuller moments esta fragancia que ya la estuve utilizando miren ahí está la marquita no se la borré en mi canastita mensual esta fragancia tanto puede ser muy rica como puede ser que no les guste tanto por el toque de combinación que tiene ahí en estas notitas de flores que son las rosas rojas con las violetas la pera pues es disfrutable en esta fragancia pero lo que siento que guau como que le quito esa notita rica de esta combinación floral pero para que no pareciera a una clásica de aromas rosas le agregaron pimientas y también lo que es la cachemira entonces como que eso puede ser no del agrado del olfato para muchas y por eso pues tristemente no se le da el valor que se quisiera en esta fragancia y la verdad es que a mí sí me gusta pero también no es de las fragancias así como que para usar del día al día o para decir ahí me voy a enfocar en solamente esta fragancia con esas fragancias que de repente creo que les llaman chic algo así que son como que pues las que ya destacan más en una persona de esas personas que sólo se enfocan en utilizar una fragancia y yo me pregunto por dios cómo pueden hacer eso si hay tanta variedad pero así hay personas que siempre tienen años o la vida entera utilizando una sola fragancia y les da miedo utilizar otra pues yo creo que esta fragancia definitivamente no creo que sea de ese tipo que una persona pudiera utilizar siempre porque como les menciono esas notitas picositas y esas notitas de la cachemira pues pudieran chocar tanto en época de calor se sintieran ricas en lo que es en el invierno entonces pues definitivamente o la más o la odias y como número 10 es la de divina elegante no es divina elegante es divina nada más es la fragancia de fuller que no tiene atomizador viene así también y pues ese es un punto en contra pero el aroma es riquísimo tiene toquecitos de rosas y flor de naranjo y van a decir otra como este tipo que tienen rosas flor de naranjo pero que creen esto lo que la destaca mucho es su nota de mimosa esta notita de mimosa que viene así como que a decir a ver yo no me voy a parecer a ustedes yo traigo mi punto acá que me hace diferente y es el toque de mimosa que se siente empolvadita a la vez dulcecita la verdad es que es muy muy disfrutable pero si se me hubiera gustado que tuviera su atomizador siento que le saca uno mejor provecho pero súper riquísima además es de la línea económica de fuller y todavía está ahí esté disponible en los catálogos como número 11 la de armando pri rosé que es el perfume mix hubiera puesto la de la fragancia de vidrio pero tristemente no la tengo pero también tiene las notitas de rosas aunque pues se distingue un poquito en cuanto aroma a aquella de cristal con esta que viene en su botellita plástica en forma de perfume mix esta fragancia es muy rica tiene notas de rosas que destacan bastante pero también tienen una rica combinación con lo que es el jazmín hay pero me encanta que tiene una combinación de melón que tiene ese toquecito de melón bien rico bien afrutado bien jugoso y también con el toque de vainilla hay esta fragancia de verdad es súper seductora muy muy rica una bomba explosiva de aromas de verdad chicas es se lo súper recomiendo este aroma si te gusta el aroma a melón y el toque a rosas está súper deliciosa y ya para terminar voy a cerrar con broche de oro este top 12 con mi favorita de favoritas y es parís et moi de jafra hoy es que esta es una bomba explosiva de aromas seductores de verdad esta fragancia seduce hasta el más difícil de seducir realmente hermosura es un aroma riquísimo tiene toques de fresa junto con pétalos de rosa y las notitas de macarrones dulcecitos y las notas de madera el sándalo wow de verdad que les puedo decir esta fragancia si no es porque es carita o sea no es económica anda por ahí hasta en los 700 500 pesos hay de verdad me quedaría con con esta fragancia para toda la vida bueno de hecho me voy a quedar con ella para toda la vida porque hay no esta fragancia de verdad este si me la regalan sería un un sueño guajiro porque hay de verdad es un aroma delicioso a lo mejor digan hay no pero pues hay aromas mejores y hay aromas muy ricos como por ejemplo mi yellow diamond que ya saben que es de mis favoritos pero este tiene otro toque dulcecito tierno disfrutable no 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 seductor todo tiene esta fragancia la verdad muy versátil muy rica esta fragancia yo creo que si es para utilizarla a temporalmente día noche tarde para todo hasta para ir al baño hermosuras de verdad es riquísima y pues así cierro este top 12 de fragancias con pétalos de rosa con notitas de rosas espero que les haya gustado déjenme saber en los comentarios si conocen alguna de ellas si tienen alguna de ellas y no les gustó también es bien válido o qué fragancias con pétalos de rosa agregarían a este top o cuál es tu fragancia favorita con esta nota y pues de antemano mil gracias les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y nos vemos hasta la próxima bye bye